Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Imola podría regresar al calendario de la nueva temporada 2021 en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el trazado normal italiano encabeza la lista de los posibles grandes premios que van a poder ocupar la vacante que tiene el calendario y bueno, y quiero decirles que a mí esta noticia me parece muy buena porque a mí me encanta este circuito, el circuito de Imola que precisamente está en la región Emilia-Romaña a muy pocos kilómetros de la fábrica y sede principal de la escudería Ferrari y además, y que está precisamente la ciudad de Imola y bueno, además quiero decirles que quiero decirles que los circuitos del Autódromo Do Algarve y el circuito de Estambul Park también suenan como candidatos a ocupar la vacante que quedó a raíz de que el Gran Premio de Vietnam se cayera de manera definitiva a la Fórmula 1 y bueno, algo que he estado anhelando por siempre y bueno, vamos a hablar ahora sí un poco de aquello bueno, hace unas semanas atrás las entidades de la categoría reina del automóvilismo mundial revelaron el calendario provisional entre comillas de la nueva temporada 2021 que poseerá un récord histórico de 23 eventos pero había un detalle que aún estaba en duda la cuarta competencia del campeonato mundial, ¿dónde se haría? bueno, debido a que los planes del Gran Premio de Vietnam fracasaron de manera definitiva por motivos de corrupción surgió una brecha en el calendario para la nueva temporada 2021 por tal motivo, la Fórmula 1 se encuentra en la búsqueda de una alternativa la cual sería la sede oficial de la cuarta competencia del año bueno, según el medio RaceFans, una cadena periodística importante en el continente Europa como principal opción está Imola, como sabemos, la cual regresó al calendario en esta temporada 2020 luego de 14 años de ausencia y bueno, hay que recordar que Imola fue uno de los trazados que se agregó al calendario de la Fórmula 1 con poca antelación debido a la baja de otros eventos y bueno, en el hipotético caso de que el trazado normal italiano regrese al calendario le devolvería a esta, le devolvería a esta pista normal su tradicional papel como la primera competencia europea ya que la última vez que tuvo ese rol fue entre los años 1981 y 2006 cuando albergaba precisamente el Gran Premio San Marino que ahora se llama Gran Premio de Emilia Romaña y bueno, otra de las opciones que tiene sobre la mesa los organizadores del Gran Circo son el Gran Premio Portugal con el Autódromo Algarve y Turquía con el regreso del Stambul Park sin embargo, se rumorea que el GP de Turquía es muy poco probable ya que coincide con otro evento, el cual es el Ramadán y bueno, me parece muy buena opción el circuito de Imola o los circuitos de Stambul Park o el circuito de Algarve como alternativas al Gran Premio Vietnam porque como yo ya lo comprobé anteriormente ese circuito era bastante aburrido y bueno, recordemos que primero se canceló de manera definitiva este año a causa del COVID-19 y además se cayó de manera definitiva del calendario de esta nueva temporada 2021 debido a un tema de corrupción que está azotando precisamente a ese país y bueno, así que espero que los próximos días o las próximas semanas se confirme a Imola como la nueva sede oficial de la cuarta ronda de la nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, así que voy a estar al tanto de todo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao la primera vez y bueno, aquí ya nos vemos vamos a ver vamos a ver